...a García, Eduardo Martínez y con ellos hablamos sobre esto que ha sucedido el día de hoy, las primeras reacciones que han conseguido ustedes ahí, compañeros. Efectivamente, Abraham, Tatiana, un gusto saludarles en esta transmisión especial que hemos realizado desde el Palacio de las Bellas Artes. Ustedes daban como este último acto, sin embargo, el de los presidentes, sin embargo, las puertas del Palacio de Bellas Artes continuarán abiertas para que los seguidores de Gabriel García Márquez, que todavía están haciendo fila a un kilómetro y medio alrededor de la Alameda Central Capitalina, puedan ingresar y darle el último adiós a su escritor favorito, a Isa. Bueno, efectivamente, como dice Eduardo, ya se han quitado los monitores de seguridad, los monitores de revisión por los que tenían que pasar el público cuando llegaba aquí al Palacio de Bellas Artes. Ya cuando se dé el aviso, podrán pasar de manera constante, fluida, el público que, como bien dice mi compañero Eduardo, está haciendo largas filas, más de un kilómetro de filas, para decirle adiós al grande de los grandes, como dijo hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y bueno, Tatiana, ya habrán en un momento más, cuando empiece a fluir el público, vamos a empezar a hablar con los lectores que han seguido esperando en estas filas, pero antes me gustaría referirme a lo que acabamos de escuchar, de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, sin duda un discurso muy sentido. Ha dicho que Gabriel García Márquez es el más colombiano de los colombianos, que es el más ilustre de los colombianos. Y bueno, muy bonito la parte en que concluye cuando dice, Gloria Eterna, a quien tanta gloria nos ha dado. Y bueno, sin duda esto es muy coherente con la obra, con lo que nos ha dejado este grande de la literatura, Gabriel García Márquez. Eduardo. A Isa, Tatiana, Abraham, sin duda hay que también destacar lo que ha sido toda esta jornada, desde la tarde cuando comenzaron a hacerse las filas, fue alrededor del mediodía, cuando comenzaron a llegar los primeros seguidores de Gabriel García Márquez, sin importar la inclemencia del sol, ahora sin importar la inclemencia de la lluvia, porque eso no pudo espantarlos y tampoco redujo el número de personas que están en la fila para darle el último adiós, aunque sea ya solo las cenizas de Gabriel García Márquez, pero todos aquí lo que coinciden es que Gabriel García Márquez no se ha ido, no ha muerto, porque él continuará viviendo en cada una de las páginas. Lo decía el presidente Juan Manuel Santos cuando él decía que en las páginas de los libros de Gabriel García Márquez, cuando se refiere a Macondo, uno puede encontrar las señales, las pistas de lo que es Arácata, su tierra natal, pero también Arácata y Macondo son Santa Marta, Barranquilla y todas las regiones de Colombia y por supuesto también son otras regiones de América Latina, porque estamos hablando de un grande no solamente de la literatura colombiana, sino también de la literatura latinoamericana y también de la literatura universal. Hasta aquí han llegado con flores, han llegado con música, llegaron con los libros de Gabriel García Márquez, estuvieron dando lectura en voz alta a cada uno de los párrafos de 100 años de soledad y todo ese ambiente por supuesto acompañado de la música de Vallenato, que tanto gustaba al grande de estas letras hispanas. Eduardo, antes de que entregues los micrófonos a Tatiana y a Barran, a mí me gustó mucho una parte del discurso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando él se refería a Mercedes Barcha, hoy viuda de Gabriel García Márquez, y él ha dicho así con estas palabras, Mercedes es una gran mujer, llevó al mundo en sus espaldas para que su esposo escribiera. Yo siento que ese es un buen y muy coherente reconocimiento a, como él dijera, esta gran mujer que durante años ha llevado el mundo en sus espaldas y apoyó a Gabriel García Márquez. Bueno, aquí también el presidente Enrique Peña Nieto recordó que en este país, en México, que es el país adoptivo de Gabriel García Márquez, aquí no solo escribió 100 años de soledad, su obra cumbre, sino que también aquí nació su hijo Gonzalo, quien también está en estos momentos, en este homenaje que acaba de concluir, este homenaje oficial al interior de Bellas Artes. Peña Nieto hizo un discurso en el que recorrió los momentos importantes de García Márquez aquí en México, y sin duda el parto de 100 años de soledad es uno de los momentos más importantes, pero también el nacimiento de su hijo Gonzalo. Tatiana, ¿habrán? Tengo varias preguntas para hacerles, compañeros. La primera de ellos, ¿qué intelectuales, qué escritores, qué novelistas? O sea, ¿qué sector de la cultura mexicana llegó hasta el Palacio de Bellas Artes para decirle adiós de esta manera simbólica, llena de significado a Gabriel García Márquez? Y una inquietud, cuando nos estaban hablando que iban a poder ingresar las personas que tienen fila desde hace, bueno, como desde las 10 de la mañana, según nos comentaban, ¿quiere decir que las puertas van a permanecer abiertas hasta que puedan ingresar todos? Así es, a ver, empezamos con la última pregunta, si van a estar las puertas abiertas, es lo último que hemos conocido, hasta que ingresen todas estas personas que están en estas largas filas, que como te decía Eduardo, son filas de más de un kilómetro a lo largo de toda la Alameda Central, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, hay muchas personalidades que se han dado cita hoy. Son los invitados de Mercedes Barcha, de los hijos de Gabriel García Márquez, y además de los presidentes de México y Colombia, aquí están esos amigos. Los amigos que, por cierto, lo creen inmortal y han venido aquí a decirle adiós, pero a decirle un adiós y hasta siempre, porque Gabriel García Márquez seguirá con ellos por siempre. Pero aquí estuvo el cineasta Felipe Casals, también estuvo Homero Arigis, este escritor importante de México con quien estuvimos conversando, Tatiana. También estuvo Jorge Sánchez, un importante cineasta mexicano. Estuvo la escritora Ángeles Mastreta. Estuvo también Jorge F. Hernández, otro escritor, historiador, amigo personal de Gabriel García Márquez. Estuvo Chaneca, que trabaja en el periódico La Jornada, que es una de las mujeres que más cerca estuvo de García Márquez. De hecho, a ella les regaló García Márquez la mesa donde escribió 100 años de soledad. Esa mesa que ahora atesoran las hijas de Chaneca. No recuerdo exactamente, no recuerdo en estos momentos el apellido de Chaneca. A Chaneca Maldonado, gracias Eduardo. Chaneca es una mujer que no ha querido hablar de García Márquez porque era muy cercana a él. Fue de las armigas más cercanas en vida de García Márquez. Y como les decía, la mesa donde escribió 100 años de soledad, ahora la tienen las hijas de Chaneca Maldonado. ¿Quién más estuvo aquí hoy? A Isa también vimos llegar a Silvia Lemus, la viuda de Carlos Fuentes, quien también vino a presentar sus condolencias directamente a Mercedes Barcha, que ha estado todo el tiempo en lo que ha durado este homenaje al interior del Palacio de Bellas Artes. Pero sin duda también llegaron otros personajes de la vida pública nacional, de la política. Vimos llegar que fue justo de los primeros que lograron ingresar a este recinto a Porfirio Muñoz Ledo, quien estuvo aquí. Y quien ha sido su amigo desde hace mucho tiempo, quienes fueron amigos porque compartieron también esa ideología de la izquierda que ellos tanto estaban defendiendo y que por supuesto también se muestra en cada una de las páginas de García Márquez. Digámoslo a veces entre líneas, pero también participando de la política internacional y con sus amistades, sin dudar, pues lo dicen todo. Su gran amistad con el comandante Fidel Castro, pues también lo dice así. Así es que personajes de esa talla y de esa categoría llegaron hasta aquí, pero sin duda no podemos menospreciar la gran presencia del pueblo mexicano, del pueblo colombiano y del pueblo latinoamericano que se dio cita en este Palacio de Bellas Artes para dar el último adiós a el grande de la literatura hispana. Mira, Tatiana, ya lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, fue otra de sus frases que tanto me ha gustado. Él dijo que Gabriel García Márquez no solo sabía hacer buenos libros, sino también supo tener buenos amigos, supo hacer buenos amigos. Entonces hoy aquí se han dado cita tanto periodistas como escritores, como artistas, como políticos, todos los que fueron los amigos de García Márquez y no solo mexicanos, aquí han venido de varias partes del mundo. Ahora mismo están, puedes Víctor mover la cámara para que vea el público de Tele Sur que nos está viendo, estas mariposas amarillas que han salido a volar están en nuestras espaldas, aquí arriba de Bellas Artes, estamos viendo estas mariposas amarillas de papel que han sido lanzadas al aire en homenaje a Gabriel García Márquez. Recordemos que las margaritas, las mariposas amarillas, eran justamente las favoritas, el color de la flor amarilla era el favorito de García Márquez, le gustaban las margaritas. De hecho, el día que él iba a casa de un amigo a felicitarle por un cumpleaños, por una buena obra, por lo que sea, él llevaba siempre un ramo de flores amarillas, de mariposas amarillas o de margaritas amarillas. Si lo vemos aquí, el cielo de Bellas Artes, se están volando estas mariposas amarillas en homenaje a un grande, a un grande Eduardo, el grande de las letras de Hispanoamérica, Gabriel García Márquez, a quien todos reconoceremos siempre como el genio de la literatura universal, de la literatura latinoamericana. Eduardo. A Isa, sin duda, este color amarillo tiene mucho simbolismo ahora en este momento. Esas mariposas que están presentes en las páginas de los libros de Gabriel García Márquez y que han provocado la emoción de la gente que está aquí todavía esperando el poder entrar a dar el último adiós al escritor, al Premio Nobel de Literatura de 1982, y que sin duda están gritándole las porras, como decimos en México, y los vivas diciendo que Gabriel García Márquez no ha muerto. La gente grita Gabo, 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 una y otra vez, haciendo referencia a este apodo, a este diminutivo, que con cariño le llamaban así sus amigos, pero también cada uno de sus seguidores, porque lo que nos han referido aquí, quienes han venido a hacer esta fila, esta larga fila, nos han dicho, es que Gabriel García Márquez escribía como si me lo estuviera contando directamente a mí. Él no escribía a un público en general, escribía para cada una de las personas que fueran a abrir estas páginas y que se sintieran identificados con cada uno de los momentos que él describía. Por supuesto, la gente se hace mucha referencia también a las biografías que fueron escritas sobre Gabriel García Márquez, porque su vida misma fue muy rica, fue muy interesante, y por supuesto, cómo olvidar que en esa calle de La Loma, en la colonia de San Angelín, está la casa donde escribió Cien Años de Soledad, y en donde las biografías hablan de que pasaban penurias económicas, pero Gabriel García Márquez no le gustaba que la gente se enterara de estas cosas. Pero él lo estaba haciendo porque estaba escribiendo nada más y nada menos que su obra, su obra más importante y la que lo lanzó finalmente a la fama, por decirlo de alguna manera, y a este mundo literario que muy pocos pueden alcanzar la gloria que Gabriel García Márquez está teniendo ahora mismo y que el pueblo de Latinoamérica se lo está demostrando. Bueno, Tatiana y Abraham, aún no se abren las puertas para el público. Aquí se está esperando que termine la parte de la ceremonia oficial con la familia de García Márquez, con Mercedes Barcha, con sus hijos Gonzalo y Rodrigo, y con todos los familiares que han venido desde Colombia para festejar al maestro, al genio, al genio de Macondo, como lo describía hace unos días un periódico nacional. Aquí estamos esperando que el público pueda volver a entrar al palacio, al bello palacio de bellas artes de la Ciudad de México, que es la casa cultural más importante de este país, y que, les decía, está anclada justamente en el centro histórico de la ciudad. Aquí han sido despedidos figuras ilustres como Carlos Fuentes y otros amigos también de Gabriel García Márquez, amigos a los cuales hoy hizo referencia el presidente Santos. Hablaba de que García Márquez fue muy amigo de Rulfo, de Cortázar, de Carlos Fuentes. La verdad que fue otra de las grandes cosechas de García Márquez, no solo su aporte a la literatura con estas grandes obras, también contribuyó en el cine, con 51 obras que escribió para el cine, muchas de las cuales se grabaron aquí en México, y creo que muchos directores de cine se quedaron con muchas ganas de hacer películas de estas obras maravillosas de Gabriel García Márquez. Y bueno, nosotros estamos esperando que vuelva a entrar el público a Tatiana y a Abraham. A Isa, y muchos se quedaron también con ganas de poder trabajar guiones y adaptaciones de Gabriel García Márquez que fueran llevadas a la pantalla grande que tanto quería, era un gran aficionado. A Isa, Eduardo, no nos queda más que decirles gracias. Esta última parte, bueno, todo ha sido muy emotivo, pero este momento también con esas mariposas de papel, cuando ya cae la noche y las vemos detrás de ustedes, sin duda es un momento muy emotivo que lo están viviendo seguramente con mucha intensidad ustedes y todos los que allí se encuentran, estas mariposas de papel que llegan al alma. Gracias, A Isa, gracias, Eduardo. Un abrazo desde aquí, desde Caracas para ustedes. Y nosotros vamos a finalizar esta cobertura especial mostrándoles un homenaje que Telesur ha hecho también a Gabriel García Márquez a través de este trabajo especial. Ha sido un placer acompañarles. Este es el homenaje de Telesur. Gracias. Gracias. Gracias.